Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Sí, bueno, una vez más, la verdad que muy contento de tener la posibilidad de reemplazarlo a Matías en su licencia anual. Y bueno, espero hacerlo de la mejor manera, o por lo menos de la mejor manera que me salga. O sea, después de todos estos años, ya es el último año de este mandato, digamos, así que estoy más habituado a las funciones por ahí que se van dando en el trabajo de lo que es ser intendente interino. Pero bueno, yo siempre digo que Matías ha logrado armar un grupo de trabajo muy homogéneo, muy consolidado. Entonces eso permite que las áreas funcionen muy aceitadamente y uno cumple el rol administrativo que le otorga a la ley cuando se generan las licencias del intendente. Así que bueno, es una tranquilidad para mí poder estar reemplazándolo en estos días. Me pasó un listado de cómo estaban trabajándose las distintas áreas, más allá de que nosotros ya tenemos conocimiento de las áreas, por ser concejales que estamos en el oficialismo, tenemos un intercambio permanente con todas las áreas. Esa amplitud que nos dio Matías desde el primer día de poder consultar directamente a cada una de las áreas cuando tenemos alguna inquietud o demás, nos permite estar permanentemente informados de cómo va funcionando. Pero más allá de eso, cuando uno está acá todos los días, empieza a visibilizar la dinámica que tiene el Ejecutivo permanentemente, los cambios que tienen que ir afrontando o las situaciones que tienen que ir resolviendo porque la gestión o el día a día es muy cambiante, entonces más allá de que haya tareas programadas y demás. Entonces, en ese sentido, me pasó un checklist de cosas que se están llevando a cabo y yo después lo pude verificar cuando estuve con cada uno de los funcionarios. Y lo que pasa es que en las localidades pequeñas el contacto con la gente es continuo, y la gente cuando uno, o el Ejecutivo en este caso, brinda las soluciones a través de los distintos pedidos que venga haciendo, como ve que hay respuestas, también sigue demandando más cosas. Entonces, y eso está bueno porque a uno le permite tener la dinámica o no quedarse, digamos, estar permanentemente activo y, bueno, lo importante es que se vayan solucionando ese tipo de cosas que también significa que podemos ir solucionando o mejorando las cosas del pueblo. Así que, bueno, en ese sentido es muy bueno, es muy personal el contacto con las personas. Yo lo veo como concejal cuando ando por la calle, o bueno, ahora mismo lo vas caminando. Bueno, bueno, eso de tener la ventaja de vivir en un pueblo rural, que yo siempre digo, de que uno puede sentirse junto a la gente. Hay un plan de trabajo que por ahí muchas veces ha explicado Carlos Villalba, que está a cargo de esa área ahora. Tienen un programa de trabajo, lo vienen llevando adelante. Me comentaba que están muy adelantados. ¿Qué piensas para el fin de la temporada? Ayer estábamos hablando de 175, 180 kilómetros de alteos, de alteos, o sea, fuertes, de mejoramiento fuerte de camino. Eso ya estaría terminado. Faltarían algunos lugares puntuales. Se están tratando de gestionar nuevamente una serie de puentes modulares para atender cierta problemática de algunas cuencas que no tienen buen escurrimiento a través de los caminos. Así que eso también estaban avanzados porque habría la posibilidad de tener un dinero que se puede destinar a ese fin. Así que, bueno, muy contentos porque si bien el año pasado fue un año que llovió, los caminos aguantaron muy bien. Se pudo trabajar este año, yo tenía miedo, la ventana de trabajo fue más corta porque había mucha humedad, o sea, que por dentro de todo, y eso hay que volverlo a decir siempre, la cantidad, disponibilidad de maquinaria y la capacidad que tienen los recursos humanos, o sea, el personal municipal y toda la conducción, ¿no? Los Capatazes, el mismo Carlos y demás, de poder llevar adelante el trabajo porque la máquina por sí sola no hace el trabajo, es lo que permitió en tiempo casi récord llegar a hacer el trabajo que tenían programado. Así que en ese sentido, nosotros también tenemos que decir que hay un trabajo de muchos años ya de los caminos que hace un par de años que se viene trabajando en un plan que lo empezó Martín, bueno, ahora lo sigue Carlos, pero bueno, los caminos han ido mejorando las condiciones y eso hace que vos cada año puedas hacer más trabajo de mayor envergadura, digamos, y mantener lo que ya está. Entonces, se estabiliza toda la red de caminos y bueno, sumado a esto, ahora que se puede ir mejorando la parte hidráulica a través de los puentes y esta que se está formando ahora, que es el plan del manejo del agua que se está haciendo junto con la autoridad del agua, a nivel región y a nivel partido nos va a permitir, si Dios quiere, cuando venga ahora a la época de los movimientos grandes y por lo que se ve va a ser un año de cosecha récord porque están muy bien todos los cultivos, al contrario de lo que fue el año pasado que en algún momento faltó agua y demás, bueno, tener una buena salida para la producción que eso nos va a servir a Maipú, a la provincia y a la nación también. Yo por lo que puedo hablar con los productores de Maipú o con las personas que he hablado, están contentos como se viene trabajando, venía trabajando y ahora ven que se ha afianzado bien el equipo de trabajo de Vial y la verdad que este año, también me lo han vuelto a decir, han hecho un trabajo que solicitan los productores siempre, que los caminos estén en condiciones, bien abovedados, bien alteados y bueno, esa es la idea, lo que está planificado es eso y mejorar la red caminera todo lo que se pueda, que significa, es el vaso conductor de toda la actividad comercial y de todo el tránsito y de todo el manejo de los usuarios de los caminos rurales. Los caminos rurales no es solamente la producción, son los maestros que van a dar clases a los colegios rurales, es la gente que por ahí un fin de semana quiere ir a un canal a pescar, es alguien, es todo, es la seguridad que tiene que pasar, los bomberos por si hay un incendio de campo, es fundamental, la red caminera es fundamental. Carlos, si nos vamos al casco urbano, han comenzado a trabajar en un proyecto interesante que es en el Prado Español con el Centro de Día de Adultos Mayores para revitalizar un lugar que estaba un tanto olvidado. Sí, mirá, ahí déjame, la verdad que eso es importantísimo, hay que reconocer el aporte de una persona de Maipú que desinteresadamente hizo la donación de toda la construcción, que es el papá de Matías, Martín Rapalini, la verdad que ese aporte y haber decidido hacer esa donación con ese fin, te digo que es una de las cosas más importantes para mí, de lo personal, te lo digo, porque tenemos dos, si se quiere, dos estratos sociales muy vulnerables, que uno está cubierto por el Centro de Día para los niños, pero después tenemos la parte de la tercera edad, que esto va a ser lo mismo que se hace en el Centro de Día que hoy tenemos para los niños, para la tercera edad, va a ser un lugar maravilloso, un lugar que es cierto, que era un lugar, un espacio público, pero que estaba mal utilizado, o sea, no se le podía dar la finalidad para lo que se había querido hacer en su momento porque había quedado encerrado por las casas, la gente no lo había tomado como un espacio público porque al estar rodeado de casas no cumple una función de la plaza, entonces tomó la decisión muy acertada desde mi punto de vista de refuncionalizar esa vieja pérgola del Prado Español, adosar ahí una construcción que es la que donó Martín Rapalini para poder llevar adelante este proyecto que va a permitir que gente de la tercera edad, nuestros abuelos, puedan ir ahí y tener un espacio de esparcimiento. Yo pude ver los planos, es un lugar que es muy funcional, se va a revalorizar todo ese lugar, ese lugar va a ser de uso común, se va a respetar la arquitectura y lo más importante de todo, más allá de lo que te estaba diciendo, de que para atender a nuestros abuelos, se le va a dar funcionalidad a un espacio verde que estaba desaprovechado. El programa de hábitat permitió adelantar los procesos de mejorar la infraestructura del pueblo. Fíjate que a través de ese programa se pudo dar servicios básicos al barrio de las 50, de las 70, una serie de acciones que tuvieron que ver con deporte y muchas cosas más. El nido, las luminarias, bueno, hoy estamos terminando la cancha de hockey, que fue una parte del proyecto. Hoy ya están terminando la parte del hormigón. Para que vos tenés una idea, hubo que hormigonar, no sé si son 90 por 70 metros, es una cancha. Ahora van a poner el césped sintético que ya estaba adquirido desde hace mucho tiempo para ir dándole la terminación. Más allá de eso, vos viste que yo ando habitualmente por Maipú, salgo a andar en bicicleta, lo recorro, y vos te das cuenta que el haber cambiado las luminarias, todo ese tipo de, los barrios de las 50 y las 70, que ando a hacer los cordones, bueno, todo lo que se hizo, la verdad que ha dejado Maipú con un cambio impresionante. Maipú ha crecido, pero no ha crecido, para decir en cantidad, ha crecido bien, ha mejorado la infraestructura. Entonces vos andás por Maipú, no te digo que pueda haber lugares que le puede faltar un poco más, pero la idea es llegar a Maipú, que Maipú esté en las condiciones que está la gran mayoría de Maipú hoy, y vos ves que andás de noche, andás de bicicleta estos días que hace calor, está iluminado, está limpio, la verdad que da gusto. Te lo dice la gente, por ahí uno, yo siempre digo, cuando vivís acá y no podés referenciar, se te hace difícil comparar. No, no es no valorar, no, yo no digo que no valorar, no podés comparar. Entonces uno lo empieza a ver como algo normal, que debería ser normal en todos lados, esto es lo normal, esto es lo que tenemos que aspirar todos, nosotros estamos convencidos de eso, Matías está convencido de eso, que la calidad de vida, la infraestructura, que los servicios, Maipú tiene 93, 94% de cloacas, entonces eso, el agua potable, los lugares donde vos te atendés cuando tenés un problema, ya sean los caps, o demás sean lindos, agradables, porque uno va con un problema ahí, entonces no tiene que entrar a un lugar. Bueno, eso es el último cap que se hizo del barrio Belgrano, la gente te dice, pero es demasiado, no, no es demasiado, es lo que tiene que ser. Entonces tenemos que, como comunidad tenemos que ser exigentes en ese sentido, porque es así, o sea, no hay por qué tener un lugar que esté roto, sucio, desagradable. Entonces tenemos que apuntar a eso, Maipú lo está haciendo, lo está haciendo muy bien, ha avanzado muchísimo, y bueno, yo tengo la posibilidad de tratar por ahí con gente que viene y pasa por Maipú, y ellos se van impactados con eso. Entonces nosotros lo vivimos, estamos acostumbrados, y en buena hora, nos parezca normal, pero en muchos lugares no es normal, y bueno, esperemos que los otros lugares mejoren como ha ido mejorando Maipú, y que nosotros sigamos mejorando aún más. Fue un año complicado el año pasado por la cuestión macroeconómica que nos afectó a todos. Si bien fue un golpe, hubo un problema de inflación que se disparó, eso fue llevado también por el ajuste de tarifas que había que hacer, yo pienso que este año ya la economía se está estabilizando. No te olvides que de todos modos, si bien el año pasado fue un año de ajuste y demás, el ritmo de obra de Maipú no bajó, Maipú sigue haciendo sus obras, vinieron recursos para hacer lo que se va a empezar ahora cuando se termine la avenida Ayacucho, la avenida La Plata, esos fueron recursos que vinieron supuestamente en un año donde supuestamente la oposición te planteaba que era una crisis terminal. Entonces, y Maipú no dejó, tuvo que parar por ahí el ritmo, bajar un poco el ritmo de obra, pero las obras se siguen administrando. Entonces vos escuchabas por un lado a la oposición diciendo que esto era el caos, que era el 2001, y yo que viví el 2001 trabajando en Buenos Aires, y lo viví a una cuadra de Plaza de Mayo, y te digo que este año fue el fin de año más tranquilo de los últimos 12, 13 años, donde supuestamente mucha gente planteaba que iba a ser un caos. Sí, siempre plantea en diciembre. Está bien, pero fue el año más tranquilo, porque hasta con el gobierno anterior, que supuestamente la oposición te plantea que estaba todo bien, todos los fines de año teníamos problemas, problemas sociales, movilizaciones, hasta hubo muertos. Este año no pasó nada. Yo, desde mi punto de vista, fue el más tranquilo de los últimos 12, 15 años. O sea que, y en ese sentido te digo que Maipú bajó el ritmo de obra, porque es una cuestión lógica, porque el impacto nos impactó a todos, la devaluación y demás, entonces, pero las obras se siguieron haciendo, el municipio siguió funcionando de la mejor manera, y proyectando cosas para este año que se van a empezar a ejecutar. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!